En Santa Cruz de Tenerife se trabaja contrarreloj porque el próximo 10 de junio se elegirá a la reina del carnaval 2022, una edición atípica de verano pero con una gala que promete sorprender. Vamos a coger algunos elementos que funcionaron bien en el programa del año pasado, algunos elementos de las galas que conocemos y vamos a ver que sale de ese mix para ver si este es el camino que queremos para la gala de la reina. Por el momento el director artístico de la gala nos adelanta alguna sorpresa, las actuaciones conjuntas. Hoy hemos conocido el trabajo de las agrupaciones musicales, se han unido para interpretar un tema cargado de optimismo. La verdad es que ha sido muy bonito porque además el proyecto ha vinculado no a componentes cualquiera, sino a componentes históricos de cada agrupación y se han unido todos para darle forma a una actuación que además no solamente es un reencuentro de agrupaciones, es un reencuentro con el propio carnaval. El tema es una canción a la positividad, vamos pa'lante, como se llama la canción, pa'lante. La verdad que agradecida porque la predisposición ha sido muy muy buena y se ha respirado un muy buen ambiente. Pues pa'lante es la manera de hacer sonar las voces más representativas de las agrupaciones musicales del carnaval chicharrero unidas, sin tener que competir por un premio de interpretación. ¡Suscríbete al canal!